La Fiesta de las Mil Caras permitió que miles de personas extranjeras y nacionales disfrutaran de lo mejor del teatro, el circo, el cabaret, la música y la danza durante 17 días. 17 días dedicados totalmente al arte escénico, pero ha llegado la gran clausura, que esta vez se llevará a cabo el domingo 8 de abril en la Plaza de Bolívar desde las 7 de la noche, con juegos pirotécnicos y un gran concierto transmitido por Canal 13. El canal del Festival Iberoamericano de Teatro 2012.